¡Suscríbete al canal! 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 hay otra versión como me había mencionado de Playstation tiene los mismos detalles, creo que hasta la misma música, lo único que es la versión de Saturno como dije, se ve mejor y aquí es donde definitivamente el juego presenta su mejor gloria en la sección de campo abierto obviamente siendo de Saturno tiene sus fallas en la distancia de dibujo, pero creo que también Playstation tiene el mismo deforme si no, entonces al menos en material gráfica creo que el Playstation un poquito mejor que Saturno, pero en gameplay creo que Saturno se lo lleva nada más porque los cuadros por segundo son un poquito más claros ahora también voy primero porque ya estamos en campo abierto, ahí está la policía tú le puedes pegar a la policía y te dan puntos y dinero extra por cada vez que tú le pegas a la policía y si lo puedes sacar de del camino fantástico al igual que otros corredores y en Antito básicamente me choqué con un transeúnte, eso pasa de que constante ok, y eso es divertido de juego ahora, Road Rash es una franquicia y estoy hablando de primer juego porque técnicamente tengo los otros tres Road Rash 1, 2 y 3 para Sega Genesis pero es que mi Sega Genesis ahora tengo los cables de alta definición y entonces jugarlo se ve que es súper pobre en la televisión y obviamente se ve que es súper pobre en el video así que todavía estoy dejando tiempo para conseguir los cables y el frame master quizás me cuesta un millón de dólares pero bueno esto es una interesante franquicia empezó en el Sega Genesis y técnicamente fue porteado a que pocotón de consolas también hay para Nintendo 64 Road Rash 64 que es uno de los mejores juegos de Road Rash que hay para Playstation 1 sin mentirles hay como 6 juegos de Road Rash así que Road Rash 1 Road Rash 2 Road Rash no sé qué cosa Prison no sé qué vaina están divididos como en dos categorías Road Rash de 2D y Road Rash de full 3D así que hay varios para escoger ok y aquí hay otra cinemática de Road Rash de lo que eran los 90 me gusta como antiguamente cuando lo que se consideraba apropiado o extreme o sea el man se llevó la mancita en las motocicletas y no importa qué nada con un poquito de misoginia pero bueno básicamente eso es Road Rash como juego este juego completo me costó 35 dólares definitivamente cuesta entre 15 a 20 si lo compras en Playstation pero la versión de Saturno es para mí superior como ya lo había expuesto anteriormente nada más tenle paciencia al juego porque el juego obviamente necesitas tener super control y super control y tener buenos reflejos eso es lo importante tener buenos reflejos pero aparte de eso el juego se ve bastante genial ah una cosa que quería mencionar era que desafortunadamente el juego en las 5 pistas aunque tienen temas diferentes cada una se siente más o menos la misma cosa ¿a qué me refiero? vieron el antito el stage de Napa Valley al principio empezó Gigi arriba de una cuesta sobre el océano luego llegamos entonces a una parte de campo abierto y luego entonces entramos un poquito a la ciudad el problema está en que si estás viendo el juego entonces como que todo se siente igual por ejemplo estamos en Napa Valley pero se siente igual que la parte de afuera del cliff que estábamos hace un rato o sea que los ambientes se sienten similares nada más que obviamente cambian un par de detalles es en el background y obviamente un poquito de los colores y los árboles pero aparte de eso se siente como que estuvieras conduciendo en las mismas situaciones ¿ok? pero normal el juego es bien fun no he llegado suficientemente lejos para saber si de pronto te regalan armas porque yo tengo Road Rash 64 y en Road Rash 64 si te dan disque bates cadenas nunchucks cosas así pues en este juego nada más tienes es tus puños y patadas que creo que no la he usado porque se me olvidó cuál es el botón de las patadas otra cosa que iba a mencionarles es que si te caes de la motocicleta tienes que ir corriendo hacia donde está la motocicleta lo cual a veces es un plomo especialmente cuando estás llegando al final de la carrera si te chocas al final de la carrera brother y vas de primero créeme que no vas a ganar porque toma demasiado tiempo nada más tratar de llegar a primer lugar de nuevo así que lo importante o tip pro tip en este caso es no te choques al final de la carrera cual obviamente es mucho más fácil decir lo que hacer pero bueno básicamente eso es todo por este episodio me gusta mucho el juego lo recomiendo bien sólido si te gustan las carreras de motocicletas o simplemente quieres pegarle a la cara a alguien y estás corriendo así que consiguete este juego la versión de playstation es mucho más barata que la versión de saturno por obvias razones así que es decisión tuya tengo entendido que también hay esta versión de que muy avanzas este juego salió en qué poco tono de consolas así que hazte un research rapidito en wikipedia para ver cuál es la consola que tienes más acceso a porque este juego por lo general es bastante económico en otras consolas que no sea saturno bien básicamente eso es todo yo he sido Wildlands BeWolf para Retro Gaming Panamá si les gustó el episodio denle un like comenten lo que quieran y si eres nuevo al canal checate ese botón grande que dice subscribe eso es un botón rojo que por alguna razón mágicamente me da un suscriptor más y así sabes cuando saco nuevos videos básicamente eso es todo gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo episodio chao chau 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 Gracias por ver el video.